Bueno, fallecidos, 1806. El año pasado fueron 1830, con lo cual son 24 fallecidos menos. Insisto, carretera y ciudad a 30 días. O sea, de 1830 el año pasado a 1806. Son 24 menos, es 1,3%. Bueno, nunca sabremos quiénes son estos 24 de menos del año anterior. Es verdad que son muy pocos, son muy pocos, son muy pocos. Pero quizá aquí yo destacaría que llevábamos cuatro años aumentando los fallecidos por accidente de tráfico. Desde el 2013 iban aumentando los fallecidos por accidente de tráfico. Entonces, por primer año bajan. Poco, muy poco. Pero parece que inflexiona de alguna manera. Le dan un dato. Los desplazamientos de largo recorrido aumentaron un 1,9% en el año 2018. Es decir, esta pequeña, muy pequeña reducción se da en un contexto de mayor número de desplazamientos de largo recorrido. Dicho de otra forma, no es verdad que a mayor número de desplazamientos corresponda mayor número de accidentes y mayor número de fallecidos. No es verdad que el descenso se produjo básicamente en la segunda quincena.